Ok, continuamos con más, nos vamos a algo que atrevemos al estilo El cheque blanco se llama blanco y negro, dice así, así ¡A Francisco Quiroz! ¡Saludos! ¡Le llegó! ¡Saludos! ¡A Francisco Quiroz! ¡Saludos! ¡A las familias ricas! ¡Saludos! ¡Hasta Conch y Sonora! ¡Andres dice Muña! ¡A la familia de Muñoz de López! La gente de su equipo es el ángel y vos. Con sabor, hasta la fin de Guerra Rey. Ándale, Víctor. Ándale, Vantario. Usando fronteras. Aquí vamos con una melodía que se llamó Blanco y Negro. Continuamos con Manda la Música. Ándale, Vantario.